Si te preguntan Porque fue que regresé No les mientas Ni les niegues la verdad Diles que volví Porque te quiero Que volví porque te amo Porque extraño tu calor Y si insistieran En saber lo que pasó Como fue que regresaste Otra vez Diles que sin mi Tú ya no vives Que sin mi tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo Nos dejamos Más tarde Llega la calma Y es que nuestras diferencias Olvidan Se quedan Sobre la cama Música Si insistieran Si insistieran En saber lo que pasó Música Como fue que regresaste Otra vez Música Diles que sin mi Tú ya no vives Que sin mi tú ya no duermes Que dependes de mi amor Música Más tarde Más tarde llega Llega la calma Y es que nuestras diferencias Olvídalas Se quedan Sobre la cama Música 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 Música